La ciudad de Jupiter está avanzando en la creación de su propio departamento de bomberos. Gran victoria para la mayoría de residentes de Loxahatchee. Finaliza oficialmente la temporada de huracanes 2023. Y Finlandia cierra temporalmente su frontera con Rusia. Las noticias locales en CBS 12 News en español con Carlos Maecha. Y qué bueno que nos acompañe en otra emisión más de CBS 12 News en español. Les saluda Carlos Maecha. Iniciamos el recorrido de noticias locales desde el Condado Pan Beach y la Costa del Tesoro. Veamos. La ciudad de Jupiter está avanzando en la creación de su propio departamento de bomberos. A pesar del intento de la comunidad en detener el acuerdo. Los residentes de Jupiter iniciaron una petición para mantener a los bomberos del Condado Pan Beach. Pero los líderes de la ciudad emitieron una declaración la noche del miércoles diciendo que la ciudad ya ha llegado a un acuerdo. Y comenzarán con la compra de equipos, vehículos y ambulancias. También están en proceso de contratar a un nuevo jefe de bomberos. El plan de tener su propio departamento de bomberos, la ciudad de Jupiter, ahorrará 70 millones de dólares en un periodo de ocho años. Aún no existe ningún plan de apelación por parte de los residentes, según la reunión de ayer. En otras noticias, gran victoria para la mayoría de residentes del Oxahatchie después de que la comisión del Condado Pan Beach desestimara las infracciones y sanciones por estacionar camiones y grúas en las residencias. Docenas de personas realizaron una manifestación pacífica fuera del centro gubernamental del Condado Pan Beach la tarde del miércoles. La votación de ayer solo fue preliminar, otra votación está programada para el 25 de enero para hacerla oficial. Y continuamos con más información aquí en su programa local. Y Finlandia cierra temporalmente su frontera con Rusia. A la vez, una persona murió luego de que un avión militar estadounidense se estrelló en costas de Japón. Y dos rehenes adolescentes, liberados por Hamas, se reúnen con su familia. Todo en el Minuto Internacional. Finlandia cerró hasta el 13 de diciembre el último puesto de control fronterizo que seguía abierto con Rusia. Aunque se inicia de forma oficial el jueves a medianoche, ya se cerró el tráfico de pasajeros en el punto fronterizo Rajai Giuseppi, según Ailtaleti, alfiliada de CNN. Otros cuatro pasos fronterizos fueron cerrados en agosto y permanecerán así hasta febrero. El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, dijo en un comunicado que Rusia está permitiendo la instrumentalización de personas y guiándolas hasta la frontera finlandesa en las duras condiciones invernales. Por su parte, la ministra del Interior, Finesa, indicó que más de mil personas de terceros países entraron al país sin visa a través de la frontera con Rusia y afirmó que la decisión es para proteger su seguridad nacional. El viceministro de Exteriores de Rusia calificó como irracional esta decisión de Finlandia al desestimar la cifra de personas que, según Finlandia, han intentado cruzar la frontera común. La frontera no se ha cerrado para el transporte ferroviario de cargas. Un portavoz de la Guardia Costera de Japón informó que al menos una persona murió este miércoles después de que un avión militar estadounidense Osprey se estrelló frente a la costa de la isla japonesa de Yakushima en el sur de la prefectura de Kagoshima. Añadió que no había más información disponible sobre las otras siete personas a bordo ni el motivo del incidente. Según el analista militar de CNN y coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Cedric Layton, en general es seguro volar en un Osprey, pero el avión ha tenido un historial de problemas mecánicos y operativos. Estas son las imágenes emotivas de dos adolescentes que estaban como rehenes de jamás desde el 7 de octubre cuando se reúnen con sus familiares luego de ser liberados el lunes. Se trata de Or Yacov, de 16 años, y Yagil Yacov, de 13, quienes fueron secuestrados en el Kibbutz Niros junto con su padre Yair Yacov y la pareja de este Merraftal. Merraftal también recuperó la libertad, mientras que el padre continúa secuestrado en Gaza. Con las noticias internacionales, les informó Tatiana Arias. Y finaliza oficialmente la temporada de huracanes 2023. El Atlántico experimentó un total de 20 tormentas con nombre este año, comenzando con una tormenta sin nombre en enero. Siete tormentas en total se convirtieron en huracanes, mientras que tres se convirtieron en huracanes de mayor intensidad. NOAA dice que la temporada 2023 se caracterizó por un fuerte fenómeno del niño y temperatura récord de la superficie del mar. Solo tres tormentas tocaron tierra en Estados Unidos esta temporada. La tormenta tropical Harold, en el sur de Texas, la tormenta tropical Ofelia, en Carolina del Norte, y el huracán Hidalia, a lo largo de la costa del Golfo de Florida. La temporada de huracanes 2024 comienza oficialmente el primero de junio. Y al volver de la pausa en CBS 12 News, en español, tres personas han sido arrestadas por prostitución después de nuestro reportaje investigativo. Pero aún se desconoce quiénes son los cabecillas. Aquí se lo contamos. Es shocking que estos negocios están operando en ciudades con familiares y con hijos de todos lados. Esto no está hidden en algún back alleyway o algún motel en el malo en el malo en el lado de la ciudad. Esto está en las calles donde tú y yo podríamos vivir. Y es muy frustrante que escuchemos que una mujer está ejecutando el show. Continuamos escuchando este nombre Brenda. Y 12 rehenes, entre ellos 10 israelíes y dos ciudadanos tailandeses, fueron liberados por jamás el día martes, según funcionarios. Un total de 30 palestinos también fueron liberados de prisiones israelíes. Pero es de señalar que conforme se van viendo los testimonios de muchos de los rehenes, de las personas que fueron secuestradas durante medio centenar de días o más, se ve la crueldad de los captores. Los detalles y mucho más a continuación.